Y bueno, estimados amigos, allí está ese trajín que sufre Doña Reina sin poder ver ni escuchar esta cita con una oftalmóloga, 300 quetzales. Luego, también a Doña Reina, pues le da hambre, porque viajan desde lejos, desde otra ciudad. Allí está comiendo también la cuñada y la mamá de Doña Reina. Esta es otra consulta con la oftalmóloga. Y es que a Doña Reina sí le ha tocado duro estar viajando y también siendo atendida y revisada por los médicos. En este caso, pues es la oftalmóloga que le está chequeando allí los ojos. Tiene dudas, muchas dudas en cuanto a qué es lo que tiene realmente Doña Reina en sus ojos. Por lo tanto, ella ordenó un ultrasonido ocular. Nunca había escuchado yo sobre ese tipo de examen, sin embargo, existe y no lo tiene ella aquí. Tuvimos que viajar hasta otra ciudad que se llama Quetzaltenango. Aquí están las pruebas. Allí están las imágenes a dónde fuimos a parar con Doña Reina, para que le hicieran allí el examen de ultrasonido en sus ojos. Y precisamente allí está el médico elaborando el ultrasonido. Este médico cobra 400 quetzales por consulta, más el examen de ultrasonido, que cobra más de 3.000 quetzales. Pero, gracias a una nota que envió la oftalmóloga, el médico lo dejó casi que a mitad de precio. 1.500 quetzales el ultrasonido. Y ya estaba a punto de no hacer el ultrasonido del médico, pues, Doña Reina, como no escucha, no sigue las instrucciones del médico. Allí sí que tuvo que luchar el médico para hacer este ultrasonido. Pero, pues, Doña Reina no se dejaba, no colaboraba. Pero no porque ella no quisiera, simplemente ella no sabe qué es lo que está pasando. Así que, instintivamente también ella se defiende. Pero al final de cuentas, vea usted, ahí ya le hicieron el ultrasonido a Doña Reina. El viaje es largo, por lo tanto también tuvimos que volver a comprar el almuerzo para las señoras. 2.500 quetzales el ultrasonido. Allí está entonces Doña Reina y sus familiares. Qué complicado realmente el panorama de Doña Reina. Si en su corazón está apoyarla, por favor comuníquese al número de teléfono 502-5830-6986. Estamos aquí una vez más con Doña Reina. Doña Evelin Marilí Luisa. Doña Evelin. ¿Cómo le va, Doña Evelin? Pues aquí, gracias a Dios, bien. Doña Evelin, cuéntenos de las últimas dos citas. Primero la de Quetzaltenango. ¿Qué fue la que dijo ahí el doctor? Porque fue un médico, ¿no? El que le hizo los análisis en los ojos. Sí, es lo que dijo que como le hizo cosas en el ojo. Le examinó. Le examinó y más de todo él dio resultados. Así fue, como si le dijera ella, así en papel. Ajá. Ajá. Y dijo que mandó resultados más de todo para que aquí la doctora lo viera que es lo que tiene en realidad. Correcto, lo que nos está diciendo aquí la cuñada de Doña Reina es que la doctora oftalmóloga ordenó un examen, un ultrasonido en cada uno de los ojos de Doña Reina. Fue un viaje un poco complicado porque como cuesta estar allí con Doña Reina porque ella no escucha y tampoco ve. Y pues, ¿qué fue lo que dijo el doctor entonces? ¿Qué más dijo? Sí, mandó los resultados para aquí con la doctora. Ajá. Y ya la doctora iba a ver qué es lo que tenía. Correcto. Si se iba a operar o qué es lo que tenía exactamente en los ojos. Ok. Ajá. Bueno, este fue, digamos, el primer viaje. Ya el segundo viaje, es decir, ya cuando fueron ustedes con la oftalmóloga, ya con los resultados de los exámenes de los ojos, ¿qué fue lo que dijo la doctora? Pues, la verdad que ella lo que dijo fue que ella iba a mandar la respuesta para hacerle como un examen de sangre. Si ella no tenía alguna enfermedad para que ella supuestamente le van a operar los ojos. Sí se pueden operar entonces. Sí. ¿No dijo en cuánto salían? No, la verdad que en esa cantidad sí no lo sé, pero sí ella dijo que iba a volver a tener otra cita para que a ella le iban a hacer un examen de sangre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ella solo le dijo que a ella sí iban a avisar. Ellos le iban a avisar. Ajá. ¿Cuándo iba a tener ella la cita para ver qué es lo que es si ella no tiene algún consame entre la sangre para que ella pueda resistir la operación? Y pues que esté bien alimentada, digamos que no tenga anemia, bien sus plaquetas, todo eso. Ajá. Y la doctora pues ya al ver esos resultados, ella informó que sí se puede operar entonces. ¿Hay una esperanza en todo, doña? Sí, gracias a Dios que sí hay una esperanza que ella logre mirar. Ajá. Todavía hay una esperanza, dijo la doctora, para que ella lo pueda operar, porque ella pueda lograr a ver a sus niñitos. ¿Y sobre el oído no han dicho nada? No, sobre eso sí no han dicho nada, pero no oye todavía nada. No escucha nada. ¿Y qué es lo que ha pasado con doña Reina? ¿Es decir, ha mejorado, está igual o está peor? Digamos que no ha mejorado, pero es poco lo que ella ha mejorado. ¿En cuanto al oído o a la vista? En la vista. ¿En la vista? Sí. Mira, pero así como del principio algo medio borroso. Medio borroso, ¿verdad? Sí, algo de cerca. Del oído sí nada, no se oye. No escucha nada. No escucha nada. Ajá, sí. Qué lamentable situación de doña Reina, entonces. Volvemos a caer, estimados amigos. Si en su corazón está, puede seguir apoyando aquí a doña Reina porque le falta todavía bastante. Estamos iniciando con doña Reina. Aún falta mucho que hacer. Así que si en su corazón está, estimados amigos y amigas, apoyar a doña Reina, Reina, pues claro que vamos a estar recibiendo sus donaciones al número de teléfono 502-5830-6986. Número de teléfono del canal Manos a la Obra. Y en este canal, Rayo de Luz, vamos a estar ejecutando sus donaciones. Quiere decir entonces que todo esto que se fue a hacer a la ciudad de Quetzaltenango y en la otra ciudad, todo esto fue gracias al apoyo de Familia de los Hamptons, que bondadosamente donaron ahí mil quetzales. También gracias al apoyo de Josefina Márquez. Gracias a ella también por ese gran apoyo aquí a doña Reina. Y también gracias al apoyo de Dios es Amor. Así que gracias, estimados amigos. Realmente pues el presupuesto ha estado bien limitado para estos estudios, esos exámenes de doña Reina. Porque la verdad es que sí necesita bastante apoyo. ¿Qué van a poder estas pobres personas pues llevar al médico y seguir con el tratamiento principalmente? Porque llevarla es, digamos, lo más fácil. Pero seguir lo que indica el médico con los tratamientos, exámenes, todo el medicamento, eso es la gran barrera para las personas de escasos recursos económicos. Sin embargo, pues aquí estamos con doña Reina. A espera pues de que si alguna persona quiere seguir apoyando lo puede hacer ya que hemos llegado ya al final prácticamente del presupuesto de las tres personas que nos han enviado. Personas que yo ya mencioné en este video. Ya no tenemos más presupuesto, así que apelamos ahí a su buen corazón. Gracias familia de los Hamptons también con esta entrega, digámoslo así, en medicamento, en estudios, en exámenes. Hemos completado allí esa última tanda de donaciones que ustedes nos han enviado. Gracias entonces a todos los que han apoyado a doña Reina. Sigue allí con Valesiente. Y lo que preocupa pues son los niños que tienen que cuidar a su mamá y ella ya no puede cuidarlos. Pero tenemos la esperanza de que realmente pues se pueda hacer algo aquí con doña Reina. ¿Cómo ha cambiado tu mamá? ¿Ha estado igual o ya mira más? Ya mira más. ¿Ya mira más? ¿Qué hace? Cosa sus faldas. Ah, cose sus faldas. O sea que con la aguja. Santo Dios. ¿Cómo hace para hacer eso? Híjole. Pues cada vez que una persona pierde, digamos así, el sentido de la vista, como que tienen esa capacidad de hacer cosas más, pero más delicadas, más increíbles. Y entonces doña Reina dice que costura allí sus faldas. Increíble. Sin poder ver ni escuchar. ¿Cómo estás, Brendel? Bien. ¿Cómo has visto ella a tu mamá? Bien. ¿Ha mejorado? Ajá. ¿La escucha un poquito más o igual? Igual. Igual, ¿verdad? No ha mejorado entonces. No. ¿Y la vista? Un poquito. Un poquito. Ya mira, un poquito así borroso. Ah, bueno. Qué tremenda la situación de doña Reina es lamentable, pero como les digo, estimados amigos, aquí estamos haciendo todo lo posible. Todo lo humanamente posible con doña Reina, ya hemos agotado entonces en este video las tres donaciones con tanto viaje y con tanto examen. Hasta además, también el canal tuvo que poner porque se gasta bastante en pasaje y acuérdense que no solo va doña Reina, tiene que acompañarla a la cuñada y también va acompañando a la mamá. Y ahí ya son tres personas que pues se utiliza allí combustible, pasaje y pues también alimentación. ¿Y por qué no puede ir solo ella? Lógicamente no puede. Y la mamá, tampoco porque la mamá pues ya es grande, ya no aguanta, doña Reina tiene que acompañar entonces la cuñada. Sí, porque doña Reina pesa, ¿no? A pesa pues y digamos que a su mamá como ella es mayor de edad pues lo lleva por un lado. Correcto. Como no oye, ven, al subir las camionetas, uno tiene que jalonear arriba y el otro tiene que subir así poco a poco abajo para que como ella no oye uno tiene que estar. ¿Y qué ha dicho el esposo? ¿Está contento o qué ha dicho? Pues la verdad que él por el momento no está por aquí porque se fue a trabajar. No, ya no viene aquí. Cada semana. Cada semana. No se ha enterado de doña Reina, ¿cómo va? Bien, se le avisó cuando la sacamos a hacer su examen. ¿Y qué ha dicho? ¿Ha estado de acuerdo? Sí, él sí está de acuerdo. Ah, bueno. No ha puesto peros allí. Por el momento no. Ok. Ahí ha estado. Muy bien. Ajá. Ok. Doña Evelyn, entonces aquí vamos a entregarle 200 quetzales para que se ayude ahí con doña Reina ya que ella pues no puede trabajar. Ajá. Entonces vamos a dejar aquí 200 quetzales para que se ayude con doña Reina pues doña. Ajá. Muy bien, doña Evelyn. Ok. Bueno, aquí agradeciéndole mucho a ustedes, esas personas que te han brindado ese apoyo a mi cuñada. Como miran ustedes, ella no puede oír ni puede escuchar. Entonces es un caso lamentable porque en realidad, como ella lo ha dicho, que ella le da lástimas por sus niñas porque sus niñas van a la escuela y como ella no puede ver ni escuchar, hay veces que no consumen alimento para el desayuno porque como ya, como son niñas, no tienen esa capacidad. Solo así se van, ajá. Sí, agradeciéndole bastante y esperando en Dios a que ella, ustedes nos puedan ayudar, nos puedan seguir ayudando para que ella algún día logre operarse y para que ella logre mirar, para que ella pueda hacer su oficio. Ajá. Muy bien. Agradeciéndolo, que Dios los bendiga. Ok. Bueno, estimados amigos, como ya dijo aquí doña Evelyn, A partir de este momento, entonces, iniciamos la otra etapa. Reunir para cirugía en los ojos de doña Reina. ¿Se logrará la meta? Yo espero que sí. Y aquí tenemos los gastos de doña Reina. En primer lugar, los ingresos. Gracias a Dios es amor de California por los 1551 quetzales que nos ha enviado. Gracias, familia de los Hamptons, mil quetzales. Mil quetzales también, Josefina Márquez. Y el canal Rayo de Luz también colaboró con 749 quetzales. Al hacer la sumatoria nos da entonces 4300 quetzales de ingresos. En el anterior video a este, se recordarán, estimados amigos, que se le dejó allí a doña Reina, bueno, en ese caso fue a la cuñada, 500 quetzales para el pasaje. Posteriormente también, se tuvo que viajar hasta la ciudad de Quetzaltenango. Y allí, pues, desde donde vive doña Reina, se tuvo que pagar el transporte porque van tres personas. Doña Reina, la madre de doña Reina, la cuñada y también una persona del canal. 600 quetzales. ¿Cuánto costó el ultrasonido para los ojos? 1500 quetzales. Y la consulta de este ultrasonido, 400 quetzales. Aquí cabe destacar en el estudio del ultrasonido, que el médico, pues, cobraba más de 3000 quetzales, pero lo dejó casi que a mitad de precio. Lógicamente también, a doña Reina y su familia le da hambre, porque hay que viajar bastante. Y se gastó allí en comida 300 quetzales en la ciudad de Quetzaltenango. Luego, después de regresar de Quetzaltenango, se tuvo que volver a llevar a doña Reina para que la doctora chequeara nuevamente a doña Reina y leyera lo que el médico diagnosticó con el ultrasonido. Y allí se volvió a pagar la consulta de 400 quetzales transporte para ir con la oftalmóloga a que la vuelva a chequear 400 y en este video también se le dejó 200 quetzales en efectivo a la cuñada de doña Reina para que se ayuden allí en la alimentación. ¿Cuánto se gastó entonces? 4.300 quetzales. Hay esperanza de que, mire, sí hay, se tiene que operar. Así que, desde este momento empezamos a recaudar para la operación del ojo de doña Reina. Cuentas claras, amistades largas. Bueno, entonces, ahí está la invitación, estimados amigos. Si quieren seguir apoyando a doña Reina para la cirugía de sus ojos, con mucho gusto lo pueden hacer por medio del número de teléfono ya proporcionado. Bueno, pues cuídense y nos vemos la próxima. Bueno, pues cuídense y nos vemos la próxima.